Bueno, al fin ha llegado lo que es la fisura dimensional, o dimensional chance como era en inglés Bueno, ¿en qué cosa consiste este nuevo desafío, por así decirlo? Este desafío es uno de los más complicados, entre comillas, de los que hay en el juego Ya que acá te van a poner 8 niveles, de los cuales, mientras más avanzando, obviamente, se va a poner más difícil De los cuales te ponen 2 dungeons a que escoger Estas dungeons tienen cada una sus buffos Por ejemplo, a mí en el primer nivel me ha tocado Marjoram y Capitán Jabalí Lo curioso es que cada uno de estos dungeons tiene sus propios buffos Y además de que cada una de estas dungeons tiene sus propias mecánicas Sí, es un poco pesado, pero es bastante interesante como añaden nuevas mecánicas a estos bosses que ya existen en el juego Ahora mismo, yo tengo una lista de cuáles son las dungeons más difíciles hasta las más fáciles Así se las comento en orden y ustedes hacen la elección correcta Ya que esta dungeon, este desafío nuevo, se basa en saber escoger bien Ya que si escoges mal y dejas el más difícil para el final, pues literalmente es un GG y no te vas a poder pasarlo los 8 niveles completos Aunque también hay que tener un buen battle power si te lo quieres pasar tranquilamente Ahora voy a decirlo del más fácil hasta el más difícil Ten en cuenta de que a pesar de que esté en nivel 8, ciertas dungeons que dicen fácil se van a convertir en muy difíciles Y bueno, yo ya les voy a recalcar cuáles son esas dungeons Empezamos por la más fácil, Poseidón Es realmente e increíblemente fácil así esté en nivel 8, nivel 24 La verdad es que es demasiado fácil La dungeon, este... La dungeon no tiene nada de especial Es realmente más fácil, ya que no hay una mecánica de escenario notable para tener en cuenta Solo hay que tener en cuenta la habitación... La habitación grande, hay una habitación grande donde hay que ir en una esquina cada uno Y en cada esquina se nos van a aparecer mini bosses En los cuales hay que evitar juntarlos todos, hay que ir a una esquina, matarlos con paciencia y ya está Lo ideal es hacer esta dungeon con paciencia y se hace realmente bastante fácil El escudo de Poseidón del boss no puede ser disipado por nada Pero con un buen DPS se lo quita rápidamente Además su escudo tiene un límite de duración Por lo cual nos complica bastante esta dungeon El siguiente es Hanout Es también una de las más fáciles ya que tampoco tiene una mecánica de escenario notable para tener en cuenta Solo hay que destruir, matar a los enemigos para llegar a Hanout Y tener en cuenta que a alto nivel las turbas pueden ser muy dolorosas Es decir, los bichos que aparecen en un montón Ya que la dificultad por así decirlo de esta dungeon es que te vienen bichos en grupos bastante grandes Rassel También es una de las más fáciles Lo único complicado es el veneno de Damage Overtime Que deja durante toda la dungeon y no hay manera de quitárselo Esta si es una de las peligrosas si la dejas para el final Yo diría que la dejes por la mitad Ya deberías estar haciéndola esta dungeon en nivel 4, nivel 5 Ya que si la dejas en nivel 8, nivel 7 Este daño a través del tiempo que te deja durante toda la dungeon Te va a hacer un montón, pero un montón Lo ideal es pasarse esta dungeon lo más rápido que se pueda Ya que si sigues estando y te demoras mucho en la dungeon Este veneno te va haciendo más y más daño Hay que hacerlo lo más rápido que se pueda Y eso sería lo único difícil de este boss de Rassel Lo único que hay que tener en cuenta es que el mismo Rassel invoca a los 3 pollos demoníacos Cuando estás contra el boss El siguiente en la dificultad es Belile Es una, también hay que comentarlo, de las más difíciles Si la dejas exactamente para el final en el nivel 7 Yo creo que lo ideal sería tener a Belile en el nivel 1 Porque el problema de Belile es que si no tienes un Ronan O si no tienes un Ryan Literalmente mueres ¿Por qué? Porque aparece Belile siendo un objetivo inmune Cargando su ataque este poderoso Que hace explotar a todos los de las dungeon No hay manera de poder esquivar este ataque Más que reduciendo el daño con Ryan O poniéndose inmunidad con Ronan Si tienes un Ronan o un Ryan Ya no hay este de qué preocuparse Pero si no lo tienes Lo mejor sería que este Belile lo hagas dentro de los primeros niveles Seguimos con Marjoram Marjoram la verdad es un daño relativamente difícil Ya que cuando tienes habilidades que cortan casteo Se vuelve dentro de lo que cabe bastante fácil Van a aparecer el mismo Marjoram y el Dr. Merken Casteando skills Cuando estos están casteando Hay que cortarle las habilidades Lo más rápido que se pueda Ya que cuando este Marjoram Si lo dejas cargar la habilidad Hace que todos tus bichos se conviertan en vasijas Y además él se convierte en un tanque Que te va a destrozar toda tu party Si esto sucede en niveles altos Te va a hacer un destrozo Lo ideal es dejarlo también este A pesar de que tiene una dificultad bastante notable Si se tiene unidades que corten habilidades Y tampoco te vuelves loco avanzando Durante toda esta dungeon Apresuradamente Te lo puedes pasar tranquilamente Hay que tomar el tiempo Y estar bastante atento De cortarles las habilidades A estos dos Al Marjoram y al Merken Que aparezcan durante toda la dungeon Seguimos con Capitán Jabalí La verdad es que Capitán Jabalí ya es una dungeon Por así decirlo Algo complicada Ya que Capitán Jabalí Va a andar apareciendo Durante toda la dungeon Y lo que hace este enemigo Es mutearte a todos los enemigos Es decir que te los mete en estado de silence Por tanto no puedes tirar skills Además Van apareciendo plantas venenosas Durante toda la dungeon Por lo cual Hay que matar estas plantas venenosas Lo más rápido que se pueda La ventaja de estas plantas Es que no tienen mucha vida Y hay que matarlo lo más rápido posible Yo creo que esta sí también sería una de las primeras Ya que es este A la larga Si lo dejas en los niveles altos Muy complicado de hacer Ya que las plantas A pesar de tener Entre comillas Poca vida Luego si lo dejas en nivel 8 Nivel 7 Van a comenzar a tanquear un montón Y si estas plantas Comienzan a pegar Es literalmente Un GG Ya que te comienzan a pegar Un montón Por cada una de estas También hay que tener mucho cuidado Con las emboscadas Ya que hay que avanzar Con cuidado Porque te pueden aparecer bichos Por atrás Y por delante Y estos semiboses También que aparecen Que hacen un montón de daño Y estar siempre Pero siempre atento Con las plantas venenosas De matarlas Lo más rápido que se pueda Ahora la siguiente es Fenil La verdad es que es este Complicado Porque los enemigos De esta dungeon Son bastante tanques Lo bueno de esta dungeon Es que durante toda la dungeon Van a aparecer Por así decirlo Como unas bombas Donde hay que juntar A los enemigos Para poder instaquilearlos Obviamente estas bombas No van a hacer daño a nosotros Pero no nos van a instaquilear Esta mecánica Hay que aprovecharla Para poder hacerla De manera más rápida Ya que si te vas demorando Se te acumulan Un montón de bichos Y literalmente Se te vuelve muy complicado Yo creo que esta Si lo haces bien No es bastante difícil Ya que te dan la posibilidad De instaquilear A los enemigos Que aparezcan Así que hay que jugarlo bien Lo puedes dejar tranquilamente En un nivel alto Pero para asegurarse Siempre hay que dejarlo Un poquito abajo Entre la mitad Diría yo En el 4 o 5 Yo creo que estaría Bastante bien Y luego vamos con el más Indiscutiblemente difícil Balzac Balzac es literalmente Considerado Una de las dungeons Más difíciles Pero directamente Debido a las turbas A los bichos Que aparecen a montones Avanzas un poco Te aparecen por delante Avanzas un poco Y te aparecen por atrás Y oh Dios mío Aparecen un montón de bichos Hay que tener muchísimo cuidado Con esta dungeon No hay que volverse locos Hay que ser muy pacientes Y no avanzar apresuradamente Es aconsejable utilizar Unidades de largo alcance Debido a que Estos bichos También te pueden aplicar Lo que es Efecto de sangrado Y eso hace un montón De daño La primera oleada Puede parecer fácil Pero a medida que avanzas Obtienes una emboscada De enemigos Que te vienen por delante Y por la espalda Haciendo una multitud De enemigos Que reparten un montón De daño Inclusive Si tienes Un tanque En el equipo Así que lo ideal Siempre es tener Unidades que tengan Bastante control De masas Ya que estos bichos Aparecen a montones Y hay que tener Muchísimo cuidado Balzac Si te sale de primero Di gracias a Dios La verdad Porque es muy complicado Si lo dejas Hasta el final O si lo dejas Ya por la mitad Se hace muy complicado Pero bueno Eso depende De que equipo se lleve Y ese tipo de cosas Son factores adicionales ¿No? Esto sería La, por así decirlo Escala de dificultad De estas dungeons Si ves a Poseidón Al final Tienes una suerte Que le envidio bastante Porque Poseidón Al final es Nivel 8 regalado Y bueno Es saber Escoger Tener muy buenas Decisiones Contra este Dimensional Champs Y Una vez tomadas Estas buenas Decisiones Ya lo demás Es pasarlo Y jugarlo bien Además Quiero comentar Que este Dimensional Champs Se ve para crear Esta arma de soporte Super Weapon Que está Bastante OP ¿Por qué está Bastante OP? Porque esta arma Tiene más daño Que las de Raids Además es de nivel 14 Así que tiene Un montón de daño Y lo importante Es que se puede agregar Tres engastes No como Dos engastes Máximos Que tienen un set De Raids Y ustedes me preguntarán ¿Qué es esto de engastes? Bueno Esto de engastes Es algo que llega Con el Dimensional Champs Que viene 10 de 10 Como pueden ver Hay tres colores De por así decirlo De engastes El gris El rojo Y el azul Y ahora voy a explicar De manera rápida Sin entrar a detalles Para qué sirven estos ¿No? Por ejemplo Yo tengo acá mi Alexis Mi Alexis En su arma Le puedo poner acá Su encantamiento mágico Esto me cobra 10 de estas piedras Para darme Por así decirlo Uno de estos engastes Que acá nos muestra El mínimo Y el máximo Que viene bastante bien Saber eso Estos engastes Cuestan 30 mil Cada uno Uno dice 30 mil es poco Pero sí Uno no se da cuenta Y al siguiente momento Ya te gastaste Un millón y medio Engastando Y aún no te sale La opción que quieres Y entras en Rage Además Si está mejorada Por así decirlo Si está promoteada Por ejemplo Si esta está en nivel 5 Si esta está en nivel 5 Cuando yo le doy Encantamiento mágico Solo tiene un slot vacío Pero si yo la promoteo Por así decirlo Y la mejora Nivel 7 Como es arma de primer raid Cuando le doy A encantamiento mágico Se va a desbloquear Otro slot Y en la arma Te va a pedir Los rojos Para que te dé Una opción adicional De chance crítico Reducción de cooldown En habilidades Velocidad de ataque O reducción de velocidad De conjuración Que viene bastante bien Cada una de estas partes Tiene por así decirlo Una opción diferente En la super weapon Como pueden ver acá La primera opción De todas las partes Siempre te va a consumir El gris Pero la segunda opción Va a variar Por ejemplo En la super weapon Te va a pedir este rojo En el top También cambia un poquito En las dos Te va a pedir gris En la primera slot Y en el segundo slot También te va a pedir gris Ya que obtienen Los mismos estatus De engastes Luego En los En los que son Este Las armaduras de soporte Por así decirlo Te va a tocar El gris Obviamente Y el de azul Que te va a dar Aumento de daño En habilidades Aumento de daño De ataque básico Reducción de daño En habilidades Reducción de ataque básico Así sucede Con las dos Super armor Yo sería todo Con esto respecto A las dimension La verdad Es un nuevo reto Que es bastante divertido Tener nuevos retos Y eso no Tomen buenas decisiones Cada una de estos años Te puede dar 10 10 de este material Te van a pedir 100 para craftear Es decir Dos semanitas O si lo quieres Lo reinicias Y te lo armas ya Algo importante Que mencionar Es que en estas cajas De recompensa Nos pueden tocar También Estas Super weapon Ya crafteaditas Si Y el raidrop De estas armas De estas Super weapons De estas armas De soporte No es tan bajo Si bien no te van a salir Siempre No es tan Raro Que te salga Alguna de estas Super weapons Así que eso Mucha suerte a todos Jueguen bien Que estas daño Requieren ya un poquito Más de habilidad Ya que tienen Ciertas mecánicas Que una vez al inicio Uno no se acostumbra Y muchas veces Le termina cagando Así que eso Suerte a todos Y a pasarse Este dimensional champs O fisura dimensional Me encanta ese nombre Tampoco ese nombre Tampoco ese nombre Tampoco ese nombre Tampoco ese nombre